Mi nombre es Celia Sevilla, soy del Centro Nacional de Información Geográfica y junto con mi compañero Pedro, que estará de apoyo en el chat, pues vamos a ver, vamos a conocer un poquito el SIGNA, que es el Sistema de Información Geográfica Nacional y nos vamos a centrar sobre todo en la parte de consultas, que es la potencia de un GIS y es la potencia de este visualizador que tenéis en Internet y que vamos a ver cómo acceder a él. Bien, se va a grabar la sesión por si no queréis compartir vuestra cámara y podéis hacer las preguntas por el chat. Al final de la sesión abriremos micrófonos para que podáis consultar vuestras dudas. Y bueno, ¿qué es un sistema de información geográfica? Es un sistema informático, ante todo, que es capaz de hacer análisis de muchos datos, que pueden estar en diferentes bases de datos o con diferentes formatos, el SIG sería como una costelera, ¿vale?, que lo mezcla todo, es capaz de analizarlo y obtener resultados de diferentes formas, en forma de tabla, en forma de mapa, en forma de estadísticas, informes, ¿vale? Luego el SIG va a ser la herramienta que nos va a permitir analizar diversos conjuntos de datos y obtener respuestas. Por ejemplo, podemos tener datos de construcciones, hidrografía, transportes, mediante el GIS, hacemos consultas y obtenemos respuestas. Por ejemplo, dame las entidades de población por las que pasa un río, por ejemplo, o dame todos los usos del suelo que sean de tipo coníferas, ¿vale? Ese tipo de consultas. ¿Vale? Pues, ¿qué es lo que hay detrás de un GIS, ¿vale? O un SIG, como lo llaméis. Pues, siempre va a haber una o varias bases de datos. Normalmente, cada tabla representa un tipo de entidad, ¿vale? Y en las columnas van a ser los atributos de esa entidad. Las entidades se van a representar con diferentes tipos de geometría, ¿vale? Dependiendo a lo que sea SMG más su representación, que puede ser puntual, lineal o superficial. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, imaginaros que en una tabla ponemos los picos, ¿no? Por ejemplo, picos de España. Pues, podríamos tener el TID y los atributos que podría tener ese pico, pues, podría ser el nombre, la altura. Y luego, en un campo, pues, vamos a tener la geometría. Como esto se trata de un punto, pues, únicamente tenemos unas coordenadas. Aunque pone XI, siempre está también la altitud, ¿no? XI y Z sería. Por ejemplo, los ríos, carreteras, entidades que se puedan asemejar a entidades de tipo lineal, pues, las representaríamos con líneas, ¿vale? Aquí tendríamos la capa de ríos y sus atributos, pues, podrían ser, por ejemplo, el nombre, la longitud y la geometría, pues, sería una secuencia de coordenadas de todos los vértices de esta línea, ¿vale? Y en el caso de esta tabla, por ejemplo, provincias, municipios, todo lo que son unidades administrativas, usos del suelo, pues, se suele representar mediante polígonos irregulares, ¿vale? Entonces, pues, igual, aquí tendríamos representado lo que son las provincias, tendríamos Madrid, y un atributo, por ejemplo, podría ser los habitantes, ¿vale? Que lo tendríamos que ir actualizando anualmente. Y la geometría, pues, serían todos los vértices que conforman el polígono. Lo único sería como una línea, pero el punto inicial terminaría donde el punto final, ¿vale? Y sería un polígono cerrado, ¿vale? Y, entonces, toda esta información está en una base de datos y la voy a poder consultar a través de un GIS, ¿vale? El SIGNA nació en el año 2010, yo creo, y, nada, el objetivo de este proyecto fue integrar en un único sistema de información toda la información digital del IGN y dotarla de atributos para que se pudiera consultar a través de Internet, ¿vale? Acabamos de publicar la versión número 6, ¿vale? Que es la que vamos a acceder hoy y tenemos una media de 25.000 visitas al mes. La gente va a poder acceder a este visualizador o a este geoportal sin necesidad de instalar nada, ¿vale? Tampoco requiere usuario ni contraseña, simplemente entráis en el SIGNA y vais a poder hacer todas las consultas directamente. Además, se basa en procesamiento, lo que se llama arquitectura cliente ligero, es decir, todo el procesamiento se hace en nuestro servidor y vosotros, únicamente con un navegador, sois capaces de consultarlo. Y vamos a tener acceso a una base de datos, que vamos a ver, con más de 80 tipos de entidades, ¿vale? Hemos recopilado del IGN toda la información que creíamos interesante para que vosotros la podáis consultar. Pero además, si hay alguna información que descargáis de otro organismo o información vuestra propia, pues vais a poder consultarlo también junto con vuestros datos, ¿vale? Entonces, al final el SIGNA lo que ofrece es un GIS online en el que vais a poder integrar y consultar tanto nuestros datos como vuestros datos, ¿vale? Si tenéis alguna duda hasta aquí, pues podéis irlo preguntando en el chat, ¿vale? Bueno, vamos a entrar en el SIGNA, ¿vale? Y vamos a hacer los ejercicios. Mi idea es contaros un poquito. Algunos ejercicios los haré yo y algunos, pues me gustaría que los hicierais vosotros porque es como se aprende, ¿no? Cuando vais manejándolo. Esta es la URL, pero ahora os voy a decir cómo entrar también a través de la URL del IGN o si no, en Google ponéis SIGNA y seguramente os aparezca entre las primeras. Según entramos, arriba tenemos un buscador. Aquí a la derecha tenemos herramientas, pues, de imprimir, de ayuda, de compartir. Estas serían las herramientas de Zoom a la derecha. Abajo a la derecha vamos a tener la leyenda de las capas que active o cambiar el mapa de fondo, ¿vale? Y abajo tenemos las herramientas fundamentales de análisis y en la que nos centraremos hoy, que es la de consulta, que es esta de aquí en medio, ¿vale? La que tiene la lupita. Y luego aquí a la izquierda, si pulsamos en capas, pues vamos a tener acceso a todas las capas, ¿vale? Nos dice María Luisa que ya la ha usado, pero se le cuelga. Pues hay veces que si lo estás usando durante mucho tiempo, es verdad que se puede colgar. Entonces, yo en ese momento te recomendaría guardar la sesión, ¿vale? Y abrir otra nueva porque hay veces que sí que es verdad que se cuelga. Pero vamos, que nosotros ahora vamos a estar todos usándolo a la vez. Y ya verás, porque hemos dado algunas clases que se puede estar varias personas y en principio no debería de fallar. Eso sí, también tenemos que tener cuidado con lo que consultamos, ¿vale? Si consultamos capas muy pesadas, pues es posible que se nos cuelgue. Simplemente mencionaros que nada más abrir, te dice que si quieres iniciar un tour guiado, ¿vale? O esta herramienta de aquí de ayuda flotante. Y te va a decir todas las herramientas que hay para que la ubiques directamente y te demuestre una pequeña ayuda. Si aquí mostramos sobre imprimir, ¿vale? Pues nos va a decir dónde está la herramienta de imprimir y qué opciones hay. Una ayuda rápida, ¿vale? Y además hay otra ayuda que es un story map basado en vídeos, ¿vale? Que sería esta herramienta de aquí en la que me van a salir, si voy haciendo scroll hacia abajo, diferentes vídeos, ¿vale? Todos los vídeos son como tutoriales de unos cuatro minutos y se le puede activar el sonido, ¿vale? Y os va a explicar brevemente cada una de las funcionalidades que tenéis aquí arriba, ¿vale? Esto simplemente para que lo sepáis. Y, bueno, el SIGNA tiene muchas funcionalidades, aunque hoy nos vamos a centrar en las consultas, que sepáis, pues eso, que tiene las básicas de cualquier visualizador, como es, pues, localizar topónimos, bueno, visualizar a diferentes escalas diferentes mapas, localizar topónimos, entidades de población o direcciones, que esto veremos algún ejemplo, hacer un marcador, que es como una zona favorita para volvernos a ir a esa zona en cualquier momento, cambiar el mapa de fondo, podemos ver el mapa topográfico nacional, la imagen, el mapa LIDAR, que sería el relieve, el mapa antiguo, también tiene un comparador para comparar diferentes mapas o capas, se pueden realizar medidas de longitud, superficie o las coordenadas de un punto, ¿vale? Podemos ver o localizar coordenadas en diferentes sistemas de referencia, podemos obtener perfiles topográficos o longitudinales, podemos compartir mapas, dibujar entidades, imprimir o exportar imagen georreferenciada, ¿vale? Estas serían todas las funcionalidades básicas, ¿vale? Pero me voy a centrar hoy en las consultas, ¿vale? Pero más o menos vamos a ir viendo alguna de ellas a lo largo de los ejercicios. Me parece importante el tema del localizador, ¿vale? Por eso lo pongo aquí, que vamos a poder localizar cualquier topónimo, como podría ser, por ejemplo, encontrar Madrid o las lagunas de Ruidera, o puedo buscar también una calle o incluso una referencia catastral o un punto kilométrico, ¿vale? Esta la voy a hacer para que lo veáis, ¿vale? Vamos a ver cómo entrar en el SIGNA. Vale, puedo entrar directamente por la URL, que es esta, os la pongo en el chat, ¿vale? O buscando en un buscador o simplemente en la web del IGN. Si ponemos www.ign.es, Distrito Geográfico Nacional, ¿vale? Voy a ir un poco despacito para que lo hagáis a la vez que yo. Si ponemos aquí este icono, el de visualización y análisis, entre paréntesis y SIGNA, entraríamos directamente al SIGNA, ¿vale? Acabamos de cambiar a la versión 6 y hemos puesto aquí un resumen de las novedades, ¿vale? Si le decimos iniciar tour guiado, es lo que os decía, que aquí podemos ir a una herramienta completa con todas las herramientas. Por ejemplo, si quiero buscar la de consultar, pues le digo aquí consultar por atributo y ya me señala el icono donde voy a poder consultar y el tipo de consultas que voy a hacer, ¿vale? Si le voy dando a la flechita a la derecha, pues me va pasando por todas las herramientas. Entonces, esto es muy útil al principio, ¿vale? Cuando queremos aprender. Vale, aquí tenemos el buscador y vamos a hacer las búsquedas de antes, ¿no? Si pongo Madrid, ¿vale? Lo va a buscar tanto en el callejero del IGN, que es el buscador oficial que tenemos en el Instituto Geográfico Nacional, como en la capa de municipios y en la capa de provincias, ¿vale? Si señalo, por ejemplo, en la de municipios, se va a acercar a ese municipio y me va a enseñar en nuestra tabla de atributos todos los atributos que tengo de esa capa, ¿vale? Por ejemplo, podríamos ver aquí los datos de población del año 2003, tanto los totales del municipio, ¿vale? Solo del casco del municipio. La población de hombres, la población de mujeres, la superficie, densidad de población, perímetro, altitud, ¿vale? Cuando quiero que ya no me marque el polígono, le doy a este aspa, ¿vale? Voy a buscar ahora la dirección del Instituto Geográfico Nacional, que es la calle. General Ibáñez de Ibero 3, ¿vale? Cuando le pulso, pues se me centra en esa ubicación. ¿Vale? Podéis poner vuestra calle, a ver si está bien, si queréis, y localizarla. Siempre no darle al intro, ¿vale? Ponéis lo que queráis buscar y os esperáis a que os dé sugerencias, ¿vale? Vale, ahora vamos a buscar las lagunas de Ruidera. Para que veáis que un topónimo cualquiera lo podéis buscar también, ¿vale? Ruidera, ¿vale? Me dicen también que hay varias calles o paseos, pero yo me voy a ir al topónimo de esa zona. Y como veis aquí, tenéis todas las lagunas. Vale, estas lagunas podríamos cambiar el mapa de fondo, ¿vale? Y verlo en formato imagen. Aquí veis esas lagunas. A escalas pequeñas, es decir, poco zoom, lo que voy a ver es la imagen de satélite. ¿Vale? Lo que veis es la imagen del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, que volamos toda España, un tercio cada año, cada tres años, ¿vale? O sea, la máxima antigüedad que tendréis de una foto será de tres años. Si queréis saber la fecha de esa foto, aquí a la izquierda, en el lateral de capas, si activáis ortofotos, estaría activada la capa de consultar fecha, ¿vale? Y si pulso una vez, la última fecha de todas sería la fecha disponible, que es de 2021 en esta zona. ¿Vale? Como digo, que se vuela un tercio cada año, pues habrá zonas que sean de 2022, otras de 2023. ¿Vale? La máxima antigüedad será de tres años. ¿Vale? ¿Alguna duda está aquí? ¿Queréis que repita algo que he ido muy rápido? Pues seguimos. ¿Vale? Bueno, otros mapas de fondo que tenemos muy interesantes. Por ejemplo, el mapa topográfico nacional, que la escala mayor será el 1.25.000, que es la escala del Instituto Geográfico. ¿Vale? Aquí ya tenéis la representación de todos los elementos del terreno. ¿Veis? Por ejemplo, aquí representaríamos con puntos los puntos acotados, las cuevas, aunque aquí esto está simbolizado, ¿vale? Los miradores, esto que parece parte del Camino de Santiago, este simbolito de aquí, esta carretera. Esto que es un merendero, ¿vale? Eso serían símbolos puntuales. Lineales aquí, pues tendríamos lo que son los caminos, la hidrografía, ¿vale? Y superficiales, pues estos patrones que tienen aquí arbolado, por ejemplo, o las casitas o las piscinas. ¿Vale? Eso serían entidades superficiales. Pues nada, vamos a poner aquí una referencia catastral, para que veáis que también buscáis referencias catastrales, por si queréis buscar vuestra referencia catastral cuando os toque hacer la declaración de la renta. ¿Vale? Justo mido a la referencia catastral del Instituto, pero que sepáis que están todas las referencias catastrales. ¿Vale? Y un punto kilométrico, ¿vale? Por ejemplo, la A401, pues el kilómetro 5, ¿vale? Pues primero pongo el nombre de la carretera y luego el punto kilométrico. ¿Vale? Pues aquí se me centra en esta carretera, ¿ves? En el kilómetro 5 de la A401. ¿Vale? Pues nada, vamos a seguir con la presentación. Vale, y vamos a pasar a la parte de este taller más centrada, que es el tema de las consultas. En un GIS, el 60% del trabajo consiste en cargar la base de datos. Pues nosotros ya os damos esa base de datos cargada, con 80 tipos de entidad, que vamos a ver ahora. Y vamos a ver cómo visualizar esas capas, cómo ver sus atributos y cómo seleccionar entidades de esa capa. Y con ellas, pues generar capas nuevas o, por ejemplo, exportarme un ficherito, pues que puede ser un GPX, un KML, un ficherito con esas entidades. ¿Qué más? Vamos a ver cómo hacer diferentes tipos de consultas y cómo importar datos externos y consultarlos. ¿Vale? Aquí en el lateral de la izquierda vamos a tener el acceso a las capas. Vamos a irlo haciendo en directo. Y vamos a ver cómo ver sus atributos o cómo centrarnos en una entidad. ¿Vale? Me voy a poner con el fondo gris, porque cuando vamos cargando capas, así las capas que cargamos se ven más claras. ¿Vale? Porque si no hay demasiada información. O incluso podríamos ponernos el fondo blanco. ¿Vale? Aquí a la izquierda tenemos las capas y están distribuidas como en diferentes carpetas. ¿Vale? En una tenemos las unidades administrativas. Aquí veis todos los niveles de administración. Comunidades autónomas. Provincias. ¿Vale? No carguéis muchas por no saturar el servidor. ¿Vale? Como dice la compañera. Si nos ponemos todos a cargar como locos, es posible que se sature. Pero bueno, si lo hacemos poquito a poco, no va a dar ningún problema. ¿Vale? Podríamos cargar los municipios. Una vez que tengo cualquier capa cargada, en cuanto pulse una entidad, me va a dar sus datos disponibles. ¿Vale? Ahora, como tenía activada la capa de ortofotos, me está dando las fechas de esa zona. Voy a desactivar esa. ¿Vale? Entonces me dice... He debido pinchar... A ver... Me dice... Que hay como... Ahí ha detectado dos entidades. Ha debido detectar también las que están alrededor de este municipio. Me dice el nombre de este municipio. Si paso a la derecha, otro de al lado. ¿Vale? Voy a pulsar solo en el de Madrid, por ejemplo. ¿Vale? Ahora me dice que aquí hay tres entidades. Este municipio, esta provincia y esta comunidad autónoma. ¿Vale? De todas las capas que tenga activadas, me va a ir dando la información de su tabla. ¿Vale? Y aquí voy a tener la leyenda de las capas que tengo ahora mismo activadas. Aunque si abro en el árbol, también me dice la simbología de cada una. ¿Vale? Como os guste más. ¿Vale? Si verlo a la derecha o verlo aquí en el panel de capas. ¿Vale? Todas estas capas son las que tenéis accesibles. Si una capa no sé de dónde encontrarla, por ejemplo, imaginaros que voy a activar los faros. Digo, es que yo no sé si van a estar en hidrografía o en construcciones. Entonces, lo pongo aquí, pongo faros. Es un buscador. Y en cuanto le pulso, se me centra en ese sitio para que directamente lo active. Perdonar que hay un ruido de fondo que tenemos aquí, obras. Espero no sea muy molesto. ¿Vale? Aquí he activado el faro. Igualmente, cuando pulso un faro, ¿vale? Pues me va a dar su información. Municipios. Ahora me está dando la información de municipios. Comunidades autónomas. Provincias. Ya he llegado al faro, que es el de Taxir de Necor. He elegido uno con el nombre más raro, ¿vale? Y aquí me ha aparecido también en la leyenda. ¿Vale? Ahora quiero que vosotros activéis, pues, una capa de cada tipo. Activaros, por ejemplo, los faros, las carreteras y las provincias. ¿Vale? Venga, hacerlo a la vez que yo. ¿Vale? Y la de provincias, por ejemplo. ¿Vale? Como os decía, cada vez que pulsamos en una entidad, nos devuelve sus atributos. ¿Vale? Pero aquí a la derecha le podemos decir ver en tabla de atributos. ¿Vale? Y veríamos toda la tabla con todas las entidades. ¿Vale? Como decía el compañero, esto se puede exportar. Si le damos aquí en opciones, exportar todo a, pues, podemos exportar a GeoJ. JSON, a GPX, a KML, a shape. El CSV es como un Excel. ¿Vale? Si le decimos exportar a GeoJSON, te va a decir que tengas cuidado, que son muchas entidades. Y, nada, te va a generar un archivo con todas las entidades. ¿Vale? Ahí está exportándolo. No debería tardar mucho porque son solo las provincias. ¿Vale? Si nos vamos a una entidad, se nos ilumina esa entidad. Voy ahora a cargar la de faros también aquí. Ver en formato tabla. ¿Vale? Por ejemplo, quiero encontrar el faro de Garucha. Pues le digo acercar a, se me acerca ese faro. ¿Vale? Faro de Llanes, ¿dónde está? Acercar a, se me acerca ese faro. ¿Vale? O puedo seleccionar unos cuantos y exportar solo esos. ¿Vale? Exportar, selecciona. ¿Vale? ¿Qué más? Voy a borrar la selección. Si aquí le digo filtrar por extensión del mapa, solo me van a salir en la tabla las entidades que tengan el mapa ese momento. ¿Vale? El otro día, por ejemplo, estábamos haciendo un ejercicio de Canarias. Pues nos filtramos a la extensión de Canarias y así solo nos salían los faros de Canarias y sabíamos cuáles eran de Canarias. ¿Vale? Y podemos exportar solo la información de Canarias. ¿Vale? Luego veremos cómo hacerlo a través de una consulta. Pero que sepáis que así se puede hacer también. Voy a poner la extensión total. ¿Vale? ¿Qué más cosas puedo hacer? Puedo seleccionar en pantalla también. Con esta herramienta de aquí de selección, la quinta que pone seleccionar. ¿Vale? Aquí me dice que ahora tengo activas la capa de provincias y la capa de faros. Y puedo seleccionar, por ejemplo, por rectángulo. Hago así. Y se me ha seleccionado todo lo que tocaba el rectángulo. Y entonces ahora aquí igualmente lo podría exportar. ¿Vale? O sacar las estadísticas de las entidades que tengo seleccionadas únicamente. ¿Vale? Es otra manera de seleccionar, pero a través de pantalla. Cuando quiero borrar la selección, pues le doy a borrar. O puedo seleccionar también, por ejemplo, por polígono. Si quiero seleccionar solo estos faros. ¿Vale? Pues luego de la capa de faros igual me los porto. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo claro? Vale. Pues vamos a seguir. Vamos a empezar ya con la parte de las consultas. ¿Vale? Vale. Vale. Veo que ya os va cargando. ¿Vale? Si no probar con Chrome, como he hecho yo. ¿Vale? Bueno. ¿Qué es? Como hemos dicho con GIS, lo importante es hacer consultas de las entidades que tenemos en nuestra base de datos. Pues bien. ¿Qué es una consulta? Pues una petición de información existente en la base de datos. Un filtrado de algo que cumple ciertos atributos. Y vamos a poder hacer consultas semánticas o por atributos, consultas espaciales o áreas de influencias. Ahora explicaré cada uno de ellos. Vamos a empezar con la de atributos. ¿Vale? Habéis visto que en la tabla había varios atributos, ¿no? Que eran las columnas. Pues vamos a consultar los que cumplan un criterio. Entonces, primero seleccionamos una entidad, que es lo que pongo yo aquí como objeto A. Pues cualquiera de las capas. Provincias, faros, carreteras. Y le decimos que un atributo, el que sea, primero interesa siempre ver qué atributos tiene cada una de las tablas, pues que cumpla una condición. Por ejemplo, de todas las provincias, dame solo aquella que es…, aquellas cuya comunidad autónoma es Andalucía. O de todas las provincias, aquellas cuya población es mayor de un millón de habitantes. O cuya población es mayor de un millón de habitantes y, además, está en Andalucía. ¿Vale? Ahora vamos a hacer todas estas consultas. Para que veáis cómo se hace. Pero vamos, que es un lenguaje de consultas. Como os digo, siempre conviene ver los atributos que hay para ver qué consultas vamos a poder hacer. Y vamos a poder consultar, como veis, por un atributo o por varios. Y para enlazar unos atributos o varios, utilizamos el And o el Or. El And significa que se tienen que cumplir todas las condiciones que enlace con And y el Or es que se cumple una o la otra, cualquiera de las dos. O que se cumpla cualquiera de las dos, me muestra la entidad. ¿Vale? Vamos a ver estas consultas. A ver, vamos a ver cómo hacerlas. Me voy otra vez aquí. Voy a dejar solo activadas las provincias y voy a ver sus atributos. Mirad los atributos que tenemos en provincias. El código INE, el nombre, la capital, la comunidad autónoma, la población de 2023, población de hombres, población de mujeres, superficie, densidad. ¿Vale? Pues vamos a consultarla. Nos vamos al icono central, este que pone consulta. Y esta es la herramienta de consultas. Esperaros, la voy a explicar primero. ¿Vale? Entonces, arriba del todo que pongo la capa consultar. ¿Vale? Las entidades resultantes serán un conjunto de estas capas. ¿Vale? Si quiero obtener provincias, pues tendré que consultar la capa provincias. ¿Vale? Si quieren consultar municipios, municipios, faros, etc. Este es el nombre de mi consulta. Si no le pongo un nombre, me va a poner uno por defecto. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ya tenga muchas consultas, ya no voy a saber lo que es cada una. Entonces, siempre conviene poner un nombre descriptivo de la consulta que voy a hacer. Cada vez que quiera consultar por un atributo, le tengo que pulsar sobre agregar expresión. ¿Vale? Y puedo poner todas las expresiones que quiera. Y esto de aquí, que pone todo o cualquiera, va a ser el AND o el OR. ¿Vale? Dependiendo del tipo de atributo que ponga, si es textual o es numérico, los valores que me van a salir van a ser diferentes. Si pongo uno textual, pues van a salir, comienza por, termina con, pues, cosas que tienen que ver con los caracteres, ¿no? Contiene, es igual, está vacío, ¿vale? Si es numérico, me va a decir, es mayor que, menor que, como mínimo, tal valor. ¿Vale? Y, nada, vamos a hacer las consultas. Vamos a consultar las provincias de Andalucía, ¿vale? Y para obtener las provincias de Andalucía, como sé que hay un atributo que me dice la comunidad autónoma, voy a elegir aquellas provincias cuya comunidad autónoma es Andalucía. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiero obtener? Provincias, ¿no? Pues pongo aquí provincias. Nombre de la capa resultante, provincias de Andalucía, ¿vale? Que es el nombre de mi consulta, ¿vale? Y ahora, como hemos dicho, agregamos una expresión y queremos que se cumpla que la comunidad autónoma es Andalucía. Según escribo, como tengo aquí puesto, aquí en la ruedecita, perdón, único, me van a salir los valores de la base de datos, ¿vale? Entonces, le digo, cuya comunidad autónoma es Andalucía, ¿vale? Me la ha puesto él por defecto en cuanto he pulsado. Le digo que me devuelva todas las entidades, le doy a aplicar. Y el resultado, como me lo ha mostrado en amarillo, no lo vemos porque está del mismo color que la capa. Entonces, siempre os recomiendo aquí que le cambiéis la simbología y lo pongáis en otro color, ¿vale? Entonces, me ha sacado las ocho provincias de Andalucía, ¿vale? Una consulta por atributo muy sencillita, ¿vale? Aquí me salen todos los valores y, como siempre, aquí podría exportar, ¿vale? A cualquier fichero geográfico, ¿vale? O sacar estadísticas de alguno de los campos. Los campos que me muestra aquí para sacar estadísticas son los numéricos. Por ejemplo, de población, pues me dicen que la población total de Andalucía de 2023 sería esta, ¿vale? La población mínima, pues la provincia que menos población tiene son 530.000 y la provincia que más población tiene son 1.900.000, ¿vale? Si quiero saber cuál es cuál, pues lo veo en tabla de atributos y ordeno por ese campo, ¿vale? Aquí tendría las ocho provincias y puedo ordenar por población y vería que la que más población tiene es Sevilla y la que menos es Huelva, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Venga, pues ahora vamos a consultar las provincias, a ver cuáles son, que tienen una población total de más de un millón de habitantes, ¿vale? Todas las provincias de España con más de un millón de habitantes. Venga, vamos a obtener las provincias con más de un millón de habitantes. Entonces, ¿qué quiero consultar? La capa provincias, ¿vale? La dejo tal cual. A esta la voy a llamar provincias con más de un millón de habitantes, ¿vale? Es importante porque, mira, aquí arriba, cada vez que creo una capa, se me van creando aquí. Las puedo activar y desactivar, por ejemplo, ¿vale? Entonces, conviene ponerle un nombre que luego reconozca yo aquí, ¿vale? Entonces, esta expresión la elimino y me creo una nueva, porque ahora lo que quiero son aquellas que tienen una población mayor que un millón de habitantes. Aquí me sale cómo va a ser el lenguaje máquina, esa expresión, ¿vale? Le digo aplicar, tenéis que hacer scroll para abajo y me va a sacar todas las provincias de España con más de un millón de habitantes. Ahí las tenemos, son 14. Ahora te contesto, Quique. ¿Vale? Como decimos, como tengo la capa provincia, bueno, mira, la voy a desactivar para que no se me confunda, pero aún así le voy a poner a esta. Siempre recomiendo cambiar la simbología, ¿vale? Cambiar símbolo en los tres puntitos. Le podemos dar transparencia para que se vea lo de abajo. Y estas son las provincias de España, ¿vale? Con más de un millón de habitantes. Como veis, todas las canarias, más algunas de la península. ¿Vale? Pregunta, Quique, si disponemos de datos históricos, ortofotos, demografía, para hacer comparativas. Pues, por ejemplo, mapas antiguos, aquí en las capas de fondo, está la primera edición del 50.000, que es de 1900, por ahí. La primera edición del 25.000, que es posterior. Y luego las ortofotos antiguas están todas aquí a la izquierda, ¿vale? Y luego datos de población antiguos, pues sí que hay, sí que tenemos, yo creo que es en otros elementos, o en consultas frecuentes, sí que tenemos los datos históricos de población, ¿ves? Pues aquí tenemos el histórico de población por provincia, por municipio y el censo de 1900, ¿vale? Y aquí sí que se puede consultar varios años, ¿vale? Venga, vamos a hacer otra consulta. La siguiente es provincias con más de un millón de habitantes y que además sean de Andalucía. Es decir, que se cumplan las dos opciones. Las dos cosas, que tengan más de un millón de habitantes y que sean de Andalucía. Es decir, de las de Andalucía las que tienen más de un millón de habitantes. Entonces, sería una múltiple, ¿vale? Porque son dos atributos, que es Andalucía y un millón de habitantes. Entonces, otra vez, consulto la capa de provincias y aquí le decimos provincias con más de un millón de habitantes de Andalucía. ¿Vale? Entonces, ahora tengo que poner dos expresiones, las dos de antes, que la comunidad autónoma es Andalucía y que tiene más de un millón de habitantes. Y quiero que se cumplan las dos, ¿vale? Por eso dejo el todo, ¿veis? Y entonces me pone un an. Esta sería la expresión. Le digo aplicar. Y las voy a marcar en otro color. Esta la voy a poner en morado, ¿vale? ¿Vale? Pues serían estas tres. Las que son de Andalucía y tienen más de un millón de habitantes. ¿Vale? Preguntan si se pueden hacer consultas relacionando dos o más capas. Sí. ¿Vale? Pero para relacionar dos capas tengo que hacer consulta espacial entre ellas. ¿Vale? Y luego lo vamos a ver. ¿Vale? Y la última consulta sería esta igual, pero cambiándolo a cualquiera. ¿Vale? Entonces, quiero las que sean de más de un millón de habitantes o que sean de Andalucía. ¿Vale? ¿Veis que me ha cambiado aquí a Lord? Aplico. Y se van a tener que cumplir o una o la otra. Es decir, me va a sacar todas las de Andalucía y todas las de España que tienen más de un millón de habitantes. ¿Vale? La vamos a poner en azul. ¿Vale? Que serían todas estas. ¿Veis? Y aquí a la izquierda, como os digo, me va añadiendo todas las capas. ¿Vale? Esto sería en consulta de atributo. ¿Vale? Como vamos un pelín más de tiempo, bueno, vais a hacer vosotros esta. ¿Vale? Os dejo solos y os peleáis con ella. A ver... No sé si os acordáis en pandemia que había ciertas restricciones de movimientos. Por ejemplo, en Madrid solo podía salir a la calle sin restricciones horarias aquellos municipios de Madrid con menos de 5.000 habitantes. Entonces, quiero que hagáis esta consulta. Consultar de todos los municipios aquellos que son de Madrid y, además, tienen menos de 5.000 habitantes. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que queremos consultar? Municipios. Entonces, ¿qué capa vamos a consultar? La capa de municipios. Con dos atributos. Que la provincia sea Madrid y que la población sea menos de 5.000. ¿Vale? Venga, pues pelearos un poquito. En cuanto lo tengáis, el primero que lo tenga que avise. Y que me diga cuántos municipios son y la población afectada. En cuanto lo tenga uno, lo empiezo a resolver yo y los demás me seguís. ¿Vale? Confío en que lo estáis haciendo, ¿eh? Si no, pongo a Pedro a hacerlo. ¿Vale? Gracias. O sea, tú puedes consultar primero semánticamente una capa y el resultado de una consulta utilizarlo en la siguiente, que es lo que llamamos consultas anidadas. Entonces, así sería la manera de que a una le haces la consulta semántica o a dos le haces la consulta semántica y luego una relación entre ellas. ¿Te salen 98 municipios, Inés? A ver, voy a mirar a ver si es verdad. ¿Y la población afectada cuántos serían? En estadísticas, si te vas a estadísticas, te dice el total de población de esos 98 municipios. Muy bien, es correcto, te diré que es correcto, ¿vale? Lo voy a ir haciendo yo poquito a poco para los demás, ¿vale? Pero sí, son 98. A ver, perdón. Vale, hemos dicho municipios de Madrid con menos de 5.000 habitantes, ¿vale? ¿Qué capa queremos consultar? Municipios. Entonces ponemos aquí municipios, ¿vale? Vamos a llamarla municipios sin restricciones de horarios, ¿vale? Y hemos dicho que agregamos dos expresiones. Una, que la provincia es Madrid. Entonces, de todos los municipios de España me quedo solo con los de Madrid, ¿vale? Y otra es que la población es menor que 5.000. ¿Vale? Y quiero que se cumplan las dos, ¿vale? Porque quiero solo los de Madrid y solo los que tienen menos de 5.000. Perdón, aquí tengo que poner todo, ¿vale? Se cumplen las dos. Le doy a aplicar. Vale, aquí veis que sale 98 aquí arriba. Lo vamos a cambiar de símbolo para que las veáis bien. Serían estas 98, ¿vale? Y si me voy aquí a estadísticas, ¿vale? Pues veo que son 162.000 personas las que no tenían restricciones, ¿vale? De los 6 millones de población que tiene Madrid, pues únicamente estas no tenían restricciones. ¿Vale? ¿Alguna duda está aquí? ¿Os habéis peleado mucho haciéndolo? Que veo que solo Inés lo ha conseguido, o por lo menos Inés la primera. Vale, venga, más consultas. Vamos a pasar a otras consultas, que si no nos da tiempo. Vale, tenía más ejemplos. Luego, si no, os mandamos la presentación, ¿vale? Para que a todos los que habéis participado os mandamos la presentación, para que la tengáis. Simplemente un ejemplo que se pueden comparar también campos, ¿vale? Por ejemplo, podríamos sacar los municipios de Madrid con más hombres que mujeres. Como hemos visto que en la capa municipios hay población de hombres y población de mujeres, puedo comparar dos campos. O si tuviese población de dos años, pues comparar esos dos campos. Entonces, dame los municipios con más hombres que mujeres, vamos a ponerle. ¿Vale? Pues entonces le digo que el campo población de hombres es mayor que… Y aquí cambio a otro campo, ¿vale? En la ruedecita. Y entonces van a salir otros campos numéricos con los que le puedo comparar. Pues que la población de hombres es mayor que la población de mujeres. ¿Vale? Le doy a aplicar. ¡Ay! No selecciona por Madrid. Me va a sacar todos los de España. Va a tardar un montón. Perdonad, me tenía que haber puesto también provincia igual Madrid. Si no, voy a saturar el servidor. Bueno, va a tardar un poquito más. Bueno, ahora vemos el resultado, que va a tardar un poco. Mientras os voy explicando las consultas espaciales, ¿vale? Vale. Bueno, este sería el resultado. ¿Veis? Aquí sí que había puesto Madrid. No, este era el resultado de los 98. Vale. Serían estas, de Madrid. Pero me está calculando toda España. Vale. Vale. Aquí tenía más ejemplos, que como os lo voy a mandar, pues nada, os lo mando de ejercicio para casa, para después. Y vamos a pasar a consultar, a hacer consultas espaciales. Hemos visto las de atributo, ahora vamos a ver las espaciales. Las espaciales se hacen entre dos entidades, ¿vale? Objeto A y objeto B. Y especifico una relación espacial entre ellas. Como estamos en un GIS, tenemos la geometría de todos los elementos. Entonces, podemos saber si una entidad toca a otra, si se cruza, se corta, está dentro, ¿vale? Por ejemplo, dame los municipios que se solapan, pues también puedo dibujar un polígono en pantalla. O los paradores contenidos en una provincia. Los municipios atravesados por un río, ¿vale? Este tipo de consultas. Y aquí en el río podría especificar un río en concreto, ¿vale? Si no me va a pasar, como me ha pasado ahora, que os salen un montón de entidades. Por ejemplo, dame los municipios atravesados por el río Miño, ¿vale? O dame todos los ríos de la cuenca del Segura. Todas estas consultas se podrían hacer. Vale, vamos a hacer primero… Vamos a imaginarnos que se hace un vertido tóxico en el río Miño, ¿no? En la cabecera del río Miño, ¿no? Y entonces queremos saber qué embalses están afectados. Entonces, esto en consulta GIS sería primero saber cuál es el río Miño. Haría una consulta por atributos para sacar el río Miño. Y luego haría una consulta espacial para obtener los embalses que tocan al río Miño, que es el resultado de la entidad anterior. Vale, esto sería mezclar relaciones espaciales con semánticas. Vamos a hacerla. Si no me carga el servidor, mira, me dice error en la consulta, porque he puesto demasiadas. Vamos a hacer la del río Miño. Primero, dentro de ríos hay dos capas. Vale, la de ríos principales, que tiene únicamente los siete u ocho ríos principales de España, que son estos que veis en pantalla, o la de ríos que tiene todos los ríos. No la activéis, que si no, os va a ir muy lento. Vale, entonces, como yo sé que aquí el río Miño está solo como una entidad, pues voy a consultar en esta capa. Pero bueno, igual lo podría hacer en la de ríos. Lo único que en la de ríos me van a salir los tramitos. Vale, entonces vamos a consultar. De todos los ríos principales, aquel que es el río Miño. Así que al resultado de la consulta la voy a llamar río Miño. Entonces, será que el cuyo nombre es... ¿Veis? Aquí tienen los principales. Selecciono el río Miño. Vale, lo dejo así un segundo por si lo queréis hacer a la vez. De los ríos principales, aquel cuyo nombre es río Miño. Aplico. Se centra en él y lo vamos a señalar así, en discontinuo. Vale, voy a quitar la capa de hidrografía que tenía. Para que no... Vale, aquí lo veis, el resultado de la consulta. ¿Vale? Y vemos su longitud total. ¿Vale? Viene longitud total y longitud en España porque, por ejemplo, el Duero, pues tiene parte en Portugal. Entonces, nos viene la longitud por España y la longitud en Portugal. Vale, pues ahora hemos dicho que vamos a obtener los embalses que estarían afectados por un partido de la cabecera. ¿Vale? Vamos a ver qué embalses toca el río Miño. Bueno, pues, ¿qué queremos obtener? Embalses. Entonces, buscamos en la capa Embalses. Ponemos un nombre a la consulta, Embalses del Miño. Y hacemos una consulta espacial. Vale, ahora ya no hacemos atributos. Sino que vamos a hacer devolver entidades que tengan una relación espacial con otra entidad. De las tres opciones de filtro elegimos la segunda. ¿Vale? Y ahora dice, ¿qué quieres? Pues quiero aquellos que se intersectan con el río Miño. ¿Vale? Sin aplicar una distancia. Eso sería el buffer. ¿Vale? Dame todos los embalses que se intersectan con el río Miño obtenido anteriormente. ¿Aplico? ¿Vale? Y me dice que son cinco embalses. Los vamos a pintar en rojo. Y así los vemos bien. ¿Los veis ahí? Podría ir de uno a otro. ¿Vale? Así pulsando sobre ellos. Y aquí tendríais todos los embalses del Miño. ¿Vale? Y eso me lo podría exportar para tenerlo. Para tenerlo. O verlo en formato tabla. O lo que queráis. ¿Vale? Venga. Ahora quiero que hagáis una consulta a vosotros. Quiero que me obtengáis, por ejemplo, los bienes de interés cultural de Mérida. ¿Vale? Os la voy a poner aquí en pantalla. ¿Vale? Bienes de interés cultural de Mérida. ¿Vale? Primero tenemos que buscar el municipio de Mérida. Y luego los BIC que están dentro de Mérida. Ahí lo tenéis en resumen. Pero quiero que lo hagáis vosotros. Venga, hacerlo. Y el primero que lo haga que me escriba en el chat. Nos estamos yendo un poquito de tiempo. No sé si es mucho problema. Pero si no, si os tenéis que ir, no pasa nada. Os vais y luego estará la grabación. ¿Vale? Pero prefiero terminar un poquito el taller. Luego al final, la persona que me resuelva más rápido una consulta, le vamos a dar un cheque regalo para nuestra tienda virtual de 20 euros. ¿Vale? Así tiene compensación que os quedéis hasta el final. Venga, sabemos que hay una, dentro de, hay una capa que son bienes de interés cultural. ¿Vale? Que son lo que se conocen como BIC. Que son restos arquitectónicos, iglesias, lo que se ha declarado como bien de interés cultural. Entonces queremos saber aquellos que están dentro de Mérida. Solo los de Mérida. Imaginaros, por ejemplo, para hacer un mapa turístico. Mira, dice Sara que le han salido 23. Pues vamos a ver cuántos salen. Sí, efectivamente salen 23. ¿Vale? La voy a hacer para que veáis cómo se hace. ¿Vale? ¿Qué es lo que queremos? Aquellos que estén dentro del municipio, ¿no? Hemos dicho municipio de Mérida, ¿no? Pues primero nos vamos a la capa municipios. Vamos a seleccionar aquel municipio con nombre Mérida. Entonces, primero será una consulta por atributo, ¿vale? O semántica. Aplicamos. Ahí tenemos Mérida. Vamos a ponerlo en otro color. ¿Vale? Uy, qué forma más rara tiene Mérida. Está llena de agujeros y luego tiene anejos y enclaves, que se llama. ¿Vale? Y ahora vamos a ver los BIC dentro de Mérida. Pues ahora, ¿qué es lo que quiero? Los bienes de interés cultural, ¿vale? Bienes de interés cultural de Mérida. Vamos a llamar a la consulta. Entonces, ya no hago una consulta por atributo, sino que consulto... Porque aquí estaría consultando, en todo caso, los atributos de bien de interés cultural. ¿Vale? Que sí que podría agregar una expresión, pero sería de la capa que tengo aquí, ¿vale? Entonces, queremos que tenga una relación espacial con otra capa, que es... Que están dentro de Mérida. No aplicamos un área de influencia. Y ahí tenemos los 23 puntos de interés cultural de Mérida. ¿Vale? Como veis, son un puente romano. ¿Vale? Una biblioteca. ¿Vale? Muy bien. Pues venga, vamos a ver las áreas de influencia. Que eso es... Hacer un área alrededor de otra entidad. ¿Vale? Por ejemplo, podríamos haber obtenido los bienes de interés cultural dentro de Mérida y de un área de influencia de 10 kilómetros de Mérida. Entonces, no hubiera tenido solo en cuenta Mérida, sino también hubiera hecho por aquí una superficie alrededor de Mérida de 20 kilómetros. Y hubiera sacado lo de Mérida más un entorno de 20 kilómetros. ¿Vale? Esto se utiliza mucho para... Para hacer estudios de influencia de una entidad. A ver, vamos a ver. Os lo explico aquí. El área de influencia, como os digo, es una región definida por el usuario alrededor de una o más entidades. Por ejemplo, dame los núcleos de población en un entorno de 30 kilómetros de un hospital. Por ejemplo, dices, el hospital 12 de octubre. Pues dame las entidades de población que están en 20 kilómetros. ¿Vale? O, por ejemplo, dame los paradores que hay a 30 kilómetros de un municipio. ¿Vale? Os voy a hacer, por ejemplo, las gasolineras de la M30. ¿Vale? Vamos a obtener las gasolineras en un entorno de 500 metros de la calle 30. ¿Vale? Primero obtenemos la autovía calle 30 y luego las estaciones de servicio a 500 metros. ¿Vale? Dice que, dice Ana, que le han quedado marcado en el mapa todas las consultas. Eso suele pasar. ¿Vale? Como las tienes aquí arriba, si te subes aquí en el panel de capas a la izquierda, las puedes ir quitando. ¿Vale? Porque es verdad que si no, pues se va haciendo aquí un montón. O las puedes directamente eliminar. ¿Vale? Si te has equivocado en alguna, pues la eliminas directamente. ¿Vale? Todo el espacio de trabajo se puede guardar para continuar otro día. ¿Vale? Para eso me doy aquí a guardar sesión. Si le digo guardar sesión, me va a crear un GeoJSON sesión 11 de noviembre. Con todas las consultas que tengo. Y otro día le puedo dar cargar sesión y seguir por donde estaba. ¿Vale? Vale, dice, ¿cómo se consulta para solo tener la última? Pues eso. ¿Veis? Aquí me ha quedado el ficherito. Y otro día haría, me meto otra vez en el SIGNA. Y le diría cargar sesión. ¿Vale? Le doy el ficherito, que estará aquí en Descargas. Y me debería de cargar todas las capas y consultas que he hecho. Va a tardar un poquito porque como tenía un montón. ¿Vale? Pero bueno, que sepáis que se hace así. Hemos dicho que íbamos a consultar las gasolineras de la calle 30. ¿Vale? Primero consultamos la calle 30, que es una autovía. La voy a llamar calle 30. Y le digo que de todas las autovías me dé aquella cuyo nombre es calle 30. Le doy a aplicar. De ahí me saca todo lo que se llama en la base de datos calle 30. ¿Vale? Bueno, lo he puesto muy grueso. ¿Vale? Aquí tenéis con todos los ramales, etc. Le podría haber dicho que tipo troncal y entonces no me había sacado todos los nudos. Pero bueno, para sacar las gasolineras me vale. ¿Vale? Entonces, ¿ahora qué es lo que quiero? Quiero las gasolineras. No sé si está como gasolinera o como está haciendo servicio. Vale. Gasolineras en 500 metros de la calle 30. Entonces, dame aquellas gasolineras que tienen una relación espacial. Que es que se intersectan con la calle 30 y un área de influencia de la calle 30 de 500 metros. Si esperáis un poquito, se va a marcar de azul los 500 metros. Aunque lo mismo no lo estamos viendo porque tenemos algo de azul ya. ¿Qué es esto? A ver. Como tengo puesto... Si no, a vosotros os veráis como un reborde. ¿Vale? Ah, mira, veis. Ya está. ¿Veis el reborde? Ese es el área de influencia. ¿Vale? Alrededor de la M30 está haciendo un área de influencia de 500 metros a cada lado. Y ahora me va a sacar las gasolineras. En cuanto lo de aplicar, me va a sacar las gasolineras que están en esa zona. ¿Veis? Esas son las gasolineras a 500 metros. ¿Vale? Venga. Vamos a ir terminando ya que es la hora. Si queréis, os pongo el ejercicio del concurso. Y ya finalizaríamos por no retrasarnos más. ¿Vale? Pues venga. La primera persona que me resuelva esta consulta, pues eso, tendrá un cheque de 20 euros para nuestra tienda. A ver. Esto se me ocurrió a raíz de lo de Fukushima. ¿Vale? Que os acordáis que era una central nuclear que tuvo un problema y entonces pues había que evacuar alrededor todos los municipios. ¿No? Entonces, vamos a localizar. Bueno, dice, se ha declarado una alerta en la central nuclear de Santa María de Garoña. Dice, ya hay que evacuar los municipios que se encuentran en 10 kilómetros de esa central nuclear. Obtener los nombres de los municipios y la población afectada. ¿Vale? Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Primero, obtener de todas las centrales nucleares aquella que es la de Santa María de Garoña y luego obtener aquellos municipios que se intersectan con la central nuclear de Santa María de Garoña y un entorno de 10 kilómetros. Venga, la persona que haga esta consulta más rápida, pues tendrá un premio. Me pregunta Landon si se pueden cargar capas WMS y WMTS. Sí, ahora os lo digo cómo. ¿Vale? Terminamos esto y os digo cómo cargar capas. ¿Y cómo añadir vuestros datos propios también? Venga, nos vamos a la capa centrales nucleares y buscamos aquella cuyo nombre es, me parece que se llama central nuclear de Santa María de Garoña. O podéis poner que contiene la palabra Garoña y entonces os saldrá esa central nuclear. ¿Vale? Una vez tenemos la central nuclear, la vamos a utilizar en otra consulta, que es obtener, primero, queremos municipios, pues vamos a consultar aquellos municipios que se intersectan con la central de Santa María de Garoña y un área de influencia en 10 kilómetros alrededor de ella. ¿Vale? Entiendo que la estáis haciendo, ¿no? ¿Vale? Venga, a ver cuántos municipios están afectados y qué población sería. Esto de los GIS es muy útil para, bueno, para muchas cosas, ¿no? Pero para gestión de emergencias también, como podéis ver. Ahora, por ejemplo, con la DANA, pues podríamos saber las zonas inundadas. Mira, Sara ya lo tiene, ha ganado Sara por muy poquito. Pues como os digo, podríamos obtener, pues eso, el barranco del Torrent, ¿qué se llama? Pues cuántos municipios, si lo queréis hacer, cruza el barranco del Torrent, la superficie afectada, pues eso, las carreteras cortadas, todo esto. También tengo un ejercicio al final de La Palma, ¿vale? Por si sois profesores y lo queréis hacer con los alumnos. Vale, pues veo que varios lo habéis resuelto. La primera ha sido Sara. Así que, Sara, al final nos pasas tu correo, ¿vale? Para mandarte el cheque. Muy bien. Veo que lo habéis sabido hacer. Pero, bueno, os pongo aquí cómo se haría, ¿vale? Como os digo, de todas las centrales nucleares, sacarla de Santa María de Garoña, que es nombre igual a Santa María de Garoña. Y luego, de todos los municipios, aquellos que se interceptan con la central obtenida en la consulta anterior y un área de influencia de 10 kilómetros, ¿vale? Este sería el resultado. Y aquí tendríamos las 14 entidades con la población afectada, ¿vale? Vamos a ver cómo cargar… Bueno, podríamos exportar esto, por ejemplo, a un CSV, cargarlo en un Excel y, pues, sacar otras estadísticas, si queréis. O, igual que hemos sacado esto, pues, las carreteras afectadas, los ríos, etcétera. ¿Vale? Os voy a decir… Esto es como guardar sesión, que ya os lo he dicho. Y os voy a decir ahora cómo cargar servicios, que lo preguntaba vuestro compañero. Para cargar datos externos o servicios, se hace en la herramienta de aquí, la cuarta por la derecha, que pone añadir editar datos. Aquí cargaría estos tipos de ficheros, un Safe File, un KML, un GPX, un GeoJSON, ¿vale? Los podría cargar aquí. O si quiero… Con los ficheros sí que puedo hacer consulta, ¿vale? Con los servicios no, porque los servicios WMS o WTS son servicios de visualización, ¿vale? Entonces, no voy a poder hacer consultas con ellos. Pero, por ejemplo, imaginaros que queremos cargar el servicio del catastro. Un poquito más abajo, aquí, nos da acceso al directorio. Si os sabéis la URL del servicio, directamente la pegáis, obtenéis las capas y elegís las capas. Que no, os vais aquí al directorio de la IDE y buscáis, fijaros. Hay, pues, 2.823 servicios WMS, servicios WMTS 140, ¿vale? Vamos a cargarnos, por ejemplo, el del catastro. Bueno, si os cargáis ahora el de peligrosidad por inundación, veréis la parte de Valencia, que en el periodo de retorno… Hay diferentes periodos de retorno. Pues, en uno de ellos sí que se ve toda la zona afectada. O sea, que se sabía que esa zona era inundable. ¿Vale? Pero vamos a buscar, por ejemplo, el del catastro. No me cargo de inundaciones porque, como lo está consultando ahora todo el mundo a la vez, pues va bastante lento. ¿Vale? Voy a cargar el del catastro para que veáis que se puede consultar toda la información del catastro. Me compio la URL, ¿vale? Me voy al signa, la pego aquí. ¡Ay, qué he hecho! Le quería quitar los espacios de adelante. No sé qué he hecho. Bueno, yo creo que funciona igualmente. Le digo obtener capas y me salen aquí las capas. Puedo poner solo la capa de parcelas, la de ejes, la de textos. Voy a decir catastro. Agregar. ¿Ves? Y me sale aquí otro servicio con la información catastral. Según voy haciendo zoom, me va a ir saliendo la información del catastro. ¿Veis? Esas son todas las parcelas del catastro. Estoy intentando quitar capas. Y si le dais a una parcela, pues vais a ver la información que tiene el catastro de esa parcela. A ver. ¿Veis? Aquí me sale la referencia catastral. Y si le pulso, se me va al catastro y me da la información de esa parcela. Vamos a hacerlo más grande. ¿Ves? Las plantas que tienen, la referencia catastral de cada uno, la superficie construida, el año de construcción. ¿Vale? Los servicios que permiten hacer consultas, pues ahora en SIGNA no tenemos implementado ninguno. ¿Vale? Pero serían los WFS, ¿vale? Con F, que es de Features, o el API. Yo creo que aquí viene, ¿no? Si nos vamos al directorio. El OGC API también permite hacer consultas. ¿Vale? Pero ya ves que de esto hay muy poquitos. Hay solo ocho servicios. Dice, cuando pulso datos no me sale la misma pantalla. Cuando pulsa datos, ¿dónde? ¿Dónde pulsas? ¿Me oyes? Sí, te oigo. Mira, yo voy, tengo abierto un SIGNA. Sí. Y en los redondeguitos de abajo hay uno que aparece en inglés que pone Add Data. Está, supongo que ese es el que tengo que pinchar. Ah, pues te sale en inglés porque tienes el navegador en inglés seguramente. Bueno, el caso es que la pantalla que me sale, no sé cómo mandártela. Mira, pues, mira, ves que tienes aquí dos pestañas, archivos y URL. No, no tengo eso. Ah, no. Ahí, solo me sale esa que has pinchado tú ahora. ¿Y la de URL no te sale? No, no. Y la anterior no me sale con los iconos. Eso de archivo no me salieron los iconos. Pues debe ser que la versión en inglés no está bien hecha, ¿sabes? Eso no lo habíamos detectado como acabamos de publicar la V6. Si pones el navegador en español, te debería salir esto, ¿vale? Y debe ser que la versión inglesa no está bien hecha, pero lo apuntamos para arreglarlo, ¿vale? O sea, aquí me sale. Dime, Pedro. Solo. Sí, pero vas a cambiar de navegador, a lo mejor te funciona esto. A lo mejor la sesión la tienes... Sí, yo creo que tiene el navegador en inglés o cambiando el idioma de navegador. Voy a ir a otro navegador y os digo... Vale, muy bien. Venga, los demás, si quieren aprovechar más preguntas, dudas... Sí, ahora me sale bien entrado en Chrome y entonces me sale lo mismo que a vosotros. Vale, pero vamos, de todas formas es porque tenías el navegador en inglés y la versión en inglés no está bien hecha, o sea que tomamos nota, ¿vale? Yo el otro que estoy usando, que es el que me aparece en inglés, es el Explorer. El Explorer y ahí no me sale... Y es cierto que todo el menú me sale... Bueno, es curioso. Me sale medición, localizador, perfil... O sea, que alguna sí, ¿no? Alguna sí te sale en el español. A partir de la cuarta de Attribute Table me sale en inglés. Sí. Y luego las tres últimas en español. O sea, comparador en español, draw en inglés y exportar. O sea, como que se mezcla español e inglés abajo, en el menú de abajo. Vale, pues lo revisaremos para arreglarlo. Bueno, muchas gracias. Nada. ¿Más dudas, preguntas? Oye, pues gracias a vosotros, ya que tengo el micro y ya me despido. Muchísimas gracias, ha sido muy interesante. Para preguntar dudas, ¿a dónde hay que dirigirse? Mira, pues buena pregunta. Aquí hay un buzón, ¿vale? Este sobrecito de aquí, en este correo lo atendemos nosotros y lo podéis preguntar todo lo que queráis. Vale, signa arroba transportes punto gov punto es. Vale, os mandaremos a todos la presentación en PDF. Que vienen más ejercicios, ¿vale? Al final hay uno completo de Canarias, ¿vale? Por si queréis hacerlo vosotros o repasarlo todo, ¿vale? Y luego de eso, si tenéis dudas, pues escribir aquí, ¿vale? Y ya que estoy preguntando, una última pregunta. He visto que estáis publicando datos en el formato geopackage. Sí. ¿Eso luego dónde se puede cargar? Porque yo creo que en vuestras herramientas ese formato todavía no se puede cargar o se puede cargar en alguna. Yo creo que geopackage no. Geopackage aquí no. Eso veo que está fabricando. Claro, sí que lo tenemos en la próxima versión, ¿vale? Estamos ahora haciendo un nuevo desarrollo para hacer la V7 y vamos a meter el geopackage también. Porque como dices, pues es un estándar que está muy bien porque ya va a ser de datos y merece la pena. Entonces sí que lo vamos a meter en la siguiente versión. Bueno, vale. O sea, de momento lo podemos descargar para usarlo en otras plataformas, ¿no? Sí, sí. Yo aquí os recomendaría siempre sacar a GeoJSON, ¿vale? Es el que mejor funciona. Porque el save a veces pesa mucho y da error. Yo, el que más me gusta es el GeoJSON, ¿vale? Tanto para importar como para exportar. ¿Vale? Vale, pues muy amable. Ha sido muy interesante. Muchísimas gracias. Pues nada, que sepáis que está grabado por si luego lo queréis ver. Pero más detenidamente, que sé que a veces me acelero y voy muy rápido. ¿Vale? Justo nos han preguntado, Celia, si se lo mandaremos al correo cuando esté disponible. Sí, les mandamos la presentación, ¿vale? En PDF, ¿vale? Para que tengan todos los ejercicios. Muchas gracias por asistir. Y nada, que sepáis que tenéis una ayuda con más vídeos y que cualquier duda, pues, la podéis hacer en este correo. Y nada, y que estéis atentos a las redes sociales, pues, porque a veces hacemos actividades de este tipo que yo creo que son muy interesantes para conocer mejor la herramienta. Sobre todo porque te dan la oportunidad de preguntar, ¿no? Que luego si no, no tienes esa oportunidad. Bueno, pues nada. Muchas gracias. Ha sido un placer. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.